Yo y mis amigos, los enemigos, piden a Cristo y yo te voy a contar No te metas en mi camino y pa' la calle cantar Lo que sale cuando toco el piso, nunca me voy a tragar Y si se puede gastar, puro vicio su balcán, nadie le teme a ganar Guachale, órale, coroné, pura mil, los de cien, vas a ver Guachale, órale, coroné, pura mil, los de cien, quieres ver Somos hood, somos puro fuego, y los lujos gustan desde luego A puro palo les hacemos riego, y como Pablo queremos dinero Sucio, su pena Sucio, su pena Original estilo Original Original Soso y fino Sin tráfico, vino Con tu pussy, con vino Los traberos con pelo Van gastando padrino Vino como el pa chino Tap con los ojos chinos Buena mierda, cocina Negra, tengo el banquete Para que te llenes Tengo la crema que se que no tienes Dilear de estilo si así lo prefieres No tienes click o si no dime quién es Pussy, fake, aquí no la libra Pussy, te espantas si pesa la tira Pussy, dice que si le tira Pussy, eres una mentira No hace nada Solo le gusta engañar Y todos lo saben Que soy fino como el Chapo Guzman Negro Soso y fino Original estilo Original 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 ORO Original Origenal ORO U I Gracias por ver el video.